Hola amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Estamos aquí en la edición número 22 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ayer vimos la película de la apertura oficial, que fue Huachicolero, de Edgar Nito. Fue un momento muy emocionante, muy interesante, porque Edgar Nito es guanajuatense, es de Irapuato. La película está enteramente filmada en el estado de Guanajuato, en los alrededores de Irapuato. Hay mucho talento local en la película y es muy importante que una cinta que ganó premios en Tribeca, que ganó premios en Los Ángeles, que ya fue proyectada en Corea del Sur, estrene un festival en su propio estado con todo el talento local. Nito llevaba estrenando sus cortos, todos sus cortos en este festival, y digo, se formó en este festival. Y pues nada, fue un momento muy lindo, muy emotivo. Y es una película muy interesante que les quería reseñar rápidamente aquí, antes que nadie. El asunto de Huachicolero tiene una trama como muy sencilla. Es una película nada más sobre egos pequeños y pequeños deseos y pequeñas frustraciones. Es una película sobre un niño, Lalito, que es un chavo de secundaria que quiere ligarse a Ana, a otra chava, y que para lograrlo piensa que la única forma es conseguirle algo que ella desea. Es decir, un celular mamalón, un iPhone de preferencia, cualquier cosa que se pueda dar como una muestra de afecto para que sea su novia. Como no tiene ningún dinero, como viene una familia muy humilde, Lalo se empieza a mezclar por circunstancias con unos huachicoleros de la baja gama, digamos, de producción del crimen organizado, y las cosas se van desarrollando hacia un final bastante trágico. Esa es la idea general de la película. Es una película filmada con un tremendo sentido de realismo, de naturalismo, y no lo digo nada más desde la fotografía, sino del enorme trabajo de dirección de actores y el trabajo de guión. Aquí no tenemos estos diálogos espantosamente falsos y acartonados de la representación de la pobreza o de la representación de la chacalés o de la representación del narcotráfico o de la representación de las mamás mexicanas o del policía judicial corrupto, que siempre tenemos como muy estereotípicos en formas de hablar de los actores mexicanos. El trabajo de guión es muy, muy interesante, el trabajo de actores es muy interesante, sobre todo porque el personaje principal de Lalo es un actor primerizo, que se encontró Nito pintando el auditorio en donde estaba haciendo audiciones para la película. En esta ansia de tener como un tremendo naturalismo, realismo crudo para la película, Nito encontró locaciones que ya estuvieran ambientadas, pues no movió el departamento de arte, sino que más bien lo basaron todo en scoutings, en buscar lugares que ya estuvieran derruidos y el asunto era dejarlos vibrar así, filmar muchísimo con luz natural, utilizar horas críticas para la filmación, atascarse con los atardeceres, atascarse con incendios reales, simular un incendio real de una válvula de gasolina y todo esto lleva a que es una película hermosamente filmada, pero también que representa la violencia de una forma muy cruda. Nito sabe muy bien hacer las pausas y el suspenso necesario de las películas de terror y es una cosa que muestra muy bien en cómo alarga o acorta escenas, en cómo juega con el montaje para crear efectos muy impresionantes y muy tensos. Al final de la película, en serio, estás esperando lo peor y el suspenso se pone muy tenso, muy cabrón y te deja al borde del asiento siempre y además con una sensación terrible de la crudeza de la violencia. Esta es una representación de la violencia que se vive en México muchísimo más interesante que todas las caricaturas de Luis Estrada y esas estupideces que a mí no me gustan tanto. Esto es mucho más cercano a lo que había hecho Amat Escalante en un estilo muy distinto, en un estilo muy de Amat Escalante en Ellie. El punto de esta película es que en cualquier momento podría ser un cuento moral, podría ser una película moralina, pero en verdad no lo es. Es nada más una tragedia como puede suceder en cualquier lado y es una tragedia que no trata de complejizar el problema hasta un asunto sistémico. No está tratando de decir, de explicarnos cómo funcionan los grandes capos de la droga ni cómo funciona la corrupción a grandes rasgos en México, sino cómo en un ambiente de violencia y en un ambiente de pobreza, en un ambiente en donde cualquier arma es la solución para un conflicto entre chamacos de secundaria, todo se puede ir al carajo muy rápido y muy fácil porque cualquier capricho, cualquier deseo inmediato va a ser mediado por un desenlace trágico, violento y terrible. Huachicolero, esperemos que se estrene con mucha distribución en la Ciudad de México y en varios lados de la República. Ojalá se pueda ver mucho, eso ya no depende de los directores sino de los distribuidores, pero es una película sumamente interesante, sumamente entretenida y que te deja una sensación espantosa en la boca cuando acabas de verla que si no te lleva a reflexionar sobre la violencia en el país y sobre la estupidez básica de nuestros enfrentamientos, no tienes corazón, hermano.